¡Ay, pues que he metido hoy la pata en Twitter, eh! He pedido de lista. He dicho que metió su escuela. José Calvo no ha puesto hoy Santoral. Y me ha dicho que sí, en la previsión, que hoy es San Arbogasto. Hoy es más fácil de pronunciar, eh. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También he puesto el Santoral más mundano, como es, que hoy también es San Daniel. Ah, mira, vale, vale. Lo que pasa es que siempre me gusta reivindicar a los santos desconocidos. Ya sabes que es una manía que tengo. Venga, pues hoy nombramos a este señor que se haga famoso, San Arbogasto. Oye, qué calor. Mucho, mucho. Pero bueno, también estamos en el periodo de la canícula, entre el 15 de julio y el 15 de agosto, días en los que se producen las temperaturas más altas del año. Que algún día del año lleguemos a 40, bueno, pues tampoco es extraño. Es lo que llamamos verano, ¿no? Pero sí, sí, estamos ante un episodio de altas temperaturas. Veremos al final si es una ola de calor, pero nos quedan días fuertes por delante, sí. Esto ya lo he aprendido. Ya has insistido mucho en ello. No se puede hablar de ola de calor antes. Se puede hablar después. Sí, porque muchas veces las previsiones que hay, que pueden ser, que se pueden dar según modelos, pero muchas veces estos modelos hace falta analizarlos y hay que esperar a que pasen los días y que pasen los episodios para ver si se superan esos valores, esas temperaturas umbrales, que en la Rioja son de 36,8 grados de máxima en el valle y 32 grados en la Ibérica. Y estas temperaturas umbrales en estaciones de referencia se tienen que superar al menos durante tres días consecutivos. Y entonces ya sí que empezaremos o podremos hablar de ola de calor. Oye, antes de preguntarte por el fin de semana, quiero ir al pasado. Exactamente a lo que ocurrió ayer en Rivafrecha. Un rayo, al parecer, fue el causante de ese incendio que ya se ha solucionado. ¿Tormentas también en estos momentos? Así es. Y eso que estamos dentro de una semana estable. Pero ayer pasaba en capas altas, pasaba lo que llamamos una onda corta, que es como un pequeño embolsamiento de aire frío en capas altas, que lo que favorece es que se desarrollen esos cúmulos nimbos, esas nubes de tormenta. Se produjo el paso pasajero. Estaba previsto, además, que se produjesen tormentas. En este caso, pues, tormentas secas, como pudo ocurrir ayer, en la que se produjo en Rivafrecha. Después sí que dejó bastante agua en la zona de Arnedillo. Incluso es probable que cayese agua en la zona del incendio de Grávanos, ese que hemos tenido, tan grande. Llovió bastante en Arnedo, 15 litros, en Alfaro, en Calahorra. Y, sin embargo, pues, en esta zona, en Rivafrecha, todavía no había empezado a llover. Y los vecinos dieron cuenta de que sí, que fue un rayo el que produjo ese incendio forestal que parece que ya está controlado. Vale. Bueno, pues, vamos a ver si podemos controlar el calor de este fin de semana. ¿Qué previsión tenemos, José? Bueno, pues, las previsiones son buenas. El día de más calor se espera para mañana. El día que estamos en aviso naranja, por fuerte calor, por temperaturas que pueden superar los 40 grados en zonas del valle. Pero ya a partir del viernes, sábado y domingo, comienza un descenso progresivo de esas temperaturas, con entradas de vientos del noroeste, que pueden dejar algo de nubosidad, sobre todo en zonas del oeste de la región. No se descarga alguna lloviendo en zonas de montaña, muy poquita cosa, pero en el resto sí que lo que vamos a notar es que con la entrada de esos vientos del noreste, es cierto, es que van a bajar un poquito las temperaturas, quedando ya en valores mucho más propios de esta época, y además con la buena noticia de que por la noche va a refrescar. Así que, excepto el día fuerte que sea mañana, la tendencia es a mejorar. Pues qué bien que refresque. José Calvo, nos tenemos que despedir. Meteo Sojuela, como siempre, gracias, buen día y semana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.